No te engañes, tu vida es horrible, Elena. Mis heridas solo son al súper o a la tintorería. Vivo en un loft en las nopas. ¡Ya tengo 110 amigos en la red! ¿Te clavaste en esa cosa de la red? Sí, te juro que siento que yo estoy volviendo a nacer. Me estás asustando. Fernando Mancilla te acaba de mandar una invitación. Me intriga tanto saber que es a hora de su vida. Mejor ni le muevas. Entonces podemos vernos antes. Tal vez mañana. ¿Y qué tal? O el mismo. Lo que callamos las mujeres. Miren nada más lo que les preparé, lo que más les gusta. A ver. Ahora sí, ¿eh? A comer, a comer antes de irse, por favor. Que el otro día me dejaron esto. Vámonos, a por... Nos vemos. Ya se me hizo tarde para el proyecto. ¡Adiós! ¡Ay, qué bárbaros! ¡Otra vez! ¡Tengan cuidado! Ya se ponen al coche, ¿verdad? Ya, mi amor, pero no vas a asayunar. No me da tiempo. Es que el jefe tiene que entregar un informe y tengo que llegar a la oficina a terminarlo. Gracias, mi amor. Cuidado, cuidado. Espera, espera. Espera. Esa vez inspira las ganas de trabajar. Aunque a veces pueden más las facturas, las colegiaturas... ¡Ay, ya no digas eso! Gracias, mi amor. Pásala bonita. Buen día. Mi vida es una rutina. Levantarme, prepararles el desayuno, despedirlos, estar horas en casa, cocinando, limpiando... Bueno, mis alinas... Mis alinas solo son al súper o a la tintorería a llevar o traer los trajes de Guillermo. Yo creo que estás exagerando. Muchas mujeres quisiéramos tener la vida que tú tienes. Tú solo dices eso para hacerme sentir mejor. Pero mira la vida que tú llevas, la casa que tienes. Eres una súper abogada, viajas por todo el mundo. Te vistes y te compras lo que quieres. Sí, claro, y cuando regreso aquí no tengo ni perro que me ladre. En cambio tú tienes una familia, unos hijos hermosos y un marido, bueno, Guillermín... Perdón, Guillermo, te adora. Eso es algo que la mayoría de las mujeres quisiéramos. Bueno, tranquila. Estoy segura que ahora que llegues a tu casa y ya relajada vas a ver todo con más calma y de manera más positiva. Basura, promociones... Más basura. Brenda Larios te acaba de invitar. Brenda Larios, la de la prepa. Es que estoy sorprendida de todas las personas que me he encontrado de la prepa. Bueno, Brenda Larios, Violeta Juárez, Verónica Romo y vi con muchas más de la secundaria, hasta de la primaria. Ten cuidado, ¿eh? Esas redes son muy adictivas. Además, hay muchísima gente mentirosa. Ay, por favor, ni que yo fuera una chamaca. Es solo que me admira demasiado cómo en la actualidad la información viaja a toda velocidad. Bueno, casi todas ellas tienen una carrera, se casaron con gente importante. Tienen fotos en Europa, en Nueva York, hasta en China. Es como de sueño. Y hablando de viajes, yo tengo que tomar un avión. Me voy a un congreso aburridísimo en Grecia. Un congreso aburridísimo en Grecia. Bueno, solo a ti se te ocurre decir una cosa, ¿sí? Ya quisiera yo ir siquiera a Acapulco. Bueno, pues si vas a estar conectada, nos podemos mandar mensajes. ¿Cuál es tu perfil? Ah, ¿mi perfil? ¿Mi perfil? Ellas tienen vidas interesantes. Terminaron una carrera y yo apenas terminé la prepa. ¿Qué voy a decirles? Yo era la jefa de grupo, la de las buenas calificaciones, la que todos admiraban. Es más, la que tuvo los novios más guapos de toda la escuela. Y ahora... Hola. Estoy casada. Tengo dos hijos. Soy una feliz ama de casa. Hola a todos. Soy Elena Salgado. ¿Me recuerdan? Terminé la carrera de... Finanzas. Finanzas. Y ahora soy una alta ejecutiva de una empresa transnacional. Vivo... Sola... En un loft... En... Las Lomas. Elena. Elena. Mi amor. Elena. 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 ¿Qué pasa? Ya se nos hizo tarde. ¿Qué hora es? Siete y cuarto. Me quedé dormida. Es que me acosté demasiado tarde. ¿Qué tanto hacías, mujer? Ay, ya sabes. Todos los pendientes que tengo. ¿Pendientes? Ya, ya, voy a arreglar todo. Ahorita te espero ahí abajo. Gusto en encontrarte en la red. Qué maravilla que seamos colegas de profesión. Ojalá algún día nos podamos reunir. Belém Solís. ¡Guau! ¿Belém Solís? Ella sí que era popular en la prepa. La niña más adinerada y jamás me peló. Hasta hoy. Claro, Belén. Un día de estos, quedamos. Paso en mi deportivo por ti. Y nos escapamos a un spa. para consentirnos mientras nos ponemos al corriente. En la red me ven como una triunfadora. En cambio, ellos me ven como si yo fuera su empleada. Fernando Mancilla te acaba de mandar una invitación para conectarte con él. Ay, amiga, gracias por recogerme en el aeropuerto. Estoy tan cansada. ¿Quieres tomar algo? Tenía que hacerlo. Sí, un vaso con agua está bien. Tenía tantas cosas que contarte. ¿Qué crees? Ya tengo 110 amigos en la red. ¿Perdón? Sí, 110 amigos. ¿No es increíble? Tantos amigos, contactos, experiencias, historias. Bueno, he estado ocupadísima. ¿Te clavaste en esa cosa de la red? La verdad es que es una herramienta maravillosa para retomar viejas amistades, hacer contactos, hacer nuevas amistades. No sé, te juro que siento que yo estoy volviendo a nacer. Me estás asustando. Y te voy a asustar más. Adivina de quién me llegó una invitación. De Fernando Mancilla. ¿Te acuerdas? Claro, aquel que fue tu novio como dos meses. Ay, qué padre. Ay, tampoco te burles. Sabes bien que él y yo, aunque poco tiempo, tuvimos un romance maravilloso. ¿Romance maravilloso? Ajá. Te celaba, te maltrataba. Yo creo que fue un amorío bastante conflictivo. Pues yo lo llamaría un amor apasionado. Fue tan intenso. Pero bueno, la cosa es que no sé si aceptaron o no su invitación, porque ya sabes que Guillermo y él se odiaban. Dirás que Guillermo lo odiaba. Dudo que Fernando siquiera se haya dado cuenta de la existencia de tu ahora marido. Fernando era tan popular, tan fresa, tan insoportable. En cambio, Guillermo, cerebrito, aplicado. Ay, me intriga tanto saber que es ahora de su vida. Mejor ni le muevas. ¿Qué tal que Fernando está calvo, ñango? Ay, un loser. ¿En serio? Ay, un hijo. Gracias por ver el video. ¿Acepta la invitación de Fernando Mancilla? Claro que sí. Fernando quiere chatear conmigo. Hola. ¿Igualmente? Así es. Ya vi algunas fotos que tienes en tu perfil. Te sentaron muy bien los años. Él se dedica a ser asesor financiero de personas muy importantes y viaja por todo el mundo. Y bueno, pues parece que ella no pudo aguantar el ritmo y se separaron. ¿Asesor financiero? Bueno, pero ni Sumar sabía, ¿eh? Ay, no seas cruel. A ver tú, que apenas se te daba el español y ahora resulta que redactas libros de derecho. ¿A poco no, amiga? Ay, digo, todo el mundo tiene derecho a superarse. Pero bueno, el caso, el caso es que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, estuvimos hablando como si fuéramos amigos de toda la vida. Conozco esa mirada. No le busques cinco pies al gato, amiga. Ay, no exageres, ¿eh? Solo somos amigos de la red. Ay, claro, y así comienzan y quién sabe qué ocurre. Además, no digo que todos, pero en esos perfiles a muchos les da por mentir. ¿Ah, sí? Sí. Ay, bueno. Oye, ¿por qué no damos una última vuelta y te sigo contando? Vamos. Ya, el último. ¿No crees que mi mamá anda muy rara? Antes casi ni jugábamos, solo jugábamos por horas. Yo no le he dado nada de malo. Pero la casa está muy sucia. Sí, ya casi ni limpia. Y aparte comemos puras cosas de microondas. Pues a mí me gustan los nuggets y las pizzas, no las verduras al vapor y los quesos que hacía mi mamá. Pues sí, tal vez tengas razón. No es tan malo. Ándale, hay que seguir jugando. ¿Qué tal si pasamos el nivel o hasta completamos el juego? Va. Pero atácalo por detrás y cosas también. Niños, no hagan mucho ruido, que su papá llegó muy tarde de trabajar y sigue dormido, así que no queremos despertarlo, ¿verdad? Sí, mamá, sí. Que sí puedes verme. Te decía que tengo un viaje por... Nueva York, Nueva York. Son solo unos días. Tal vez regresando. ¿Vas con tu familia? Ya. Yo sigo soltera. ¿Es completamente necesario que vayamos a ver hoy a tu mamá? La verdad, preferiría quedarme a limpiar. Bueno, no estaría mal, la casa está patas arriba. ¿Por qué, eh? Antes la tenías muy limpia. ¿Qué pasa? Es que no me doy abasto con todas las cosas que tengo que hacer. Y luego, encima, cuando tengo oportunidad, resulta que quieres que vayamos a ver a tu mamá. Es que quiero aprovechar que aún la tengo con vida. Claro, si no quieres ir hoy, pues yo voy un rato con los niños. Y tú sabes que le fascina verlos. Luego de regreso venimos por ti, los cuatros nos vamos al cine. ¿Qué te parece? Guillermo, ¿te puedo preguntar algo? Sí, claro, dime. ¿Para ti sigo siendo atractiva? ¿Así como comparada con quién? ¿Con mi tío Toña, la bigotona? ¿O con mi prima Romualda, la que tiene la boca así como de plata? ¿O con Miss Universa? Tú nunca me tomas en serio. Dime, ¿qué pasaría si yo tuviera un amante? Ay, mi pochonguita, si eso pasara, yo le pediría a mi socio que nos ayudara con los gastos de la casa, porque ahora como están las cosas, no alcanza para nada. ¿Pero qué dije? Oye, ¿qué? Mi amor. Voy a mandarte mi foto. ¿Continúas siendo la mujer más hermosa que haya conocido? Me muero de ganas de verte hoy. Mi viaje a Nueva York se canceló. Ya sabes. Cambios de última hora. Entonces, ¿podemos vernos antes? ¿Tal vez mañana? ¿Y qué tal hoy mismo? Elena, estás espectacular. Muchas gracias. ¿Cómo una mujer tan hermosa como tú puede seguir soltera? Ay, bueno, a lo mejor no he encontrado al hombre que llene mis expectativas. Por favor, siéntate. Gracias. ¿Ya ordenaste algo? No, no, te estaba esperando. ¿Estás cómoda en este lugar? Si no, nos vamos a otro lado. Conozco muchos restaurantes. Sí, pero este es un buen hogar. Hasta vine aquí por mi aniversario. ¿Tu aniversario? Sí, de cuando me titulé. Hace tiempo. Ya. Menos mal. A ver. Guau, hace días que no estaba tan limpio. Sí, es cierto, ¿eh? Vente, vamos a ver cómo quedaron las habitaciones. Vas. Guau. Te la pasaste limpiando, mi amor. Sí, sí, mi amor. No salí para nada. Es bárbara, pues te quedó hermosa la casa. Y para que no te la pases tan aburrida, renté unas películas para que los niños se queden viéndolas y tú y yo nos podemos ir a ese restaurante. ¿Te acuerdas de ese restaurante en el que festejamos nuestro aniversario? Uno muy bonito. No, ese lugar no. Es más ninguno. No, pero no, no, no. No, vamos, mi amor. La verdad, prefiero quedar para descansar, estoy agotada. Ay, mi amor, pues si yo sé que a ti te encanta salir, vamos. Estoy muy cansada, estoy muerta. Ay, mi amor, por favor. Por favor, Guillermo, no insistas. Es que no soy tonto, me he dado cuenta. ¿Cuenta de qué? De que te he tenido muy descuidado. He estado tan metido en el trabajo que, pues, no tengo caso. Ay, eso. Ay, ya ándale, vamos. No, por favor, no insistas, me desesperas. No te estoy insistiendo, en serio que no. Simplemente estoy tratando de hacerte feliz. Mira, que seas tan obstinado, también me choca. Pero, pero. No, no, tú, por el cuello, por el cuello. Con la espada, la cuansa, la cuansa, la cuansa. Chavos, debe ser la pizza. Sí. Ixar, sí. Pueden ir por ella, les doy el dinero. Cájasena, cájasena. Vaya. Está bien, yo voy por el dinero y voy por ella. Tú sígueme, ¿sabe? Ya decía que si matamos al jefe final. No importa, tú juega. ¿Qué? ¿Tú qué haces aquí? Nada. ¿Por qué andas revisando mis correos? Perdóname, nunca me habías tratado así, ni jalado. No, no me gusta que andes viendo mis cosas, ¿entendido? Toño, ve por el plato y se la cocina para la pizza. Sí, mamá. Ándale. ¿Qué viste? Nada. Dime la verdad, ¿qué viste? ¿Por qué creaste un perfil en la web con tantas mentiras? ¿Cuáles mentiras? Dice que eres soltera y que no tienes hijos, y aparte que viajas por todo el mundo. Ay, claro que ese no es mi perfil, es el de una amiga que se me parece mucho. No soy tonto, mamá, tiene tu foto y tu nombre. ¿Y un tipo dice que se la pasó muy bien contigo? Te debes haber confundido. Yo tengo una amiga que es muy parecida a mí que tú no conoces, y eso es todo. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Sí. Di una sola palabra de esto a tu padre. ¡Voy! Hola. Hola. ¿No creen que te volvería a ver tan pronto? Ya la pasé muy bien contigo ayer. Lo mismo, digo yo. Ahí tiene todo bien. Sí, todo perfecto. Solo quería volver a verte. Mesero. Dígame, señor. Dos copas ya sabes de qué vino, del mejor. Estos inversionistas me traen como loco. No me dejan ni un minuto en paz. Bueno, porque te cuento, pues si te vas a hacer lo mismo. Sí, sí, claro. Cuéntame, ¿qué carteras has llevado? ¿Cartera? Sí, claro. Tengo esta que es nueva, pero antes tenía una roja que me encantaba. Pero bueno, claro. Qué graciosa. Pues, salud, por el gusto de volverte a ver. Salud. Ay, salta. Salta tú, córrele. Córrele. No, 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 nos va a aplastar esa cosa. Hola, chavos, ¿cómo están? Hola, papi. Ya llegué. ¿Y mamá? ¿Quién sabe, pa? Ya tiene un buen rato que se fue. No puedo creer que te haya pasado eso. Ay. Ay. Es que... Creo que dejé mi caldera en la oficina. Ay, bueno, no te preocupes. Si no te molesto, yo pago. ¿Cuánto es? Amor, me vi coca. Dos mil pesos. ¿Dos mil pesos? Sí, hombre, no es nada. Ay, no, tienes razón, es una ganga. Oye, ¿por qué no hacemos una costumbre de vernos aquí todos los días? Ah, pues yo podría entre semana, porque los fines se los dedico a la familia. Voy a ver a mis papás. Qué buena hija. Deben estar orgullosos tus papás y ti. Eso dicen ellos. Salud por eso. Bueno. Hola, Florian. ¿Cómo estás? Sí, yo bien, gracias. ¿Y tú? Ah, qué bueno. No, fíjate que no está, salió. Oye, ¿y dónde andas ahora? En Los Ángeles, qué bien. Sí, claro, yo le digo que llamaste. Me gusta saludarte, Florian. Te quedas, nena. Bye. Hola, ¿llegaste temprano? Sí, pues es que tenía ganas de merendar contigo. Ay, híjole. Pues si me esperas un poquito, te preparo algo, porque vengo llegando. Sí, sí, pero, espérame. ¿Pero dónde estabas? ¿Con Florian? Ah, sí. Pues sí, ¿con quién más? No, 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 solo yo decía. Oye, ¿vueles a vino? Ay, me tomé una copita. Ya sabes, nada del otro mundo. Enseguida te preparo algo. Ahora sí se la terminan. Ya va a bajar su papá, así que apúrense. Vámonos. Gracias, mamá. De nada. Ya me voy, ya se me hizo tardísimo, mi amor. Oye, 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 mi amor. Es que necesito que me des más dinero. Pero si te acabo de depositar en tu cuenta lo del gasto de la semana. Sí, pero es que la camioneta está muy mal y necesito llevarla a arreglar. Bueno, si gustas, vengo por ahí en la tarde y me la llevo el mecánico. Ay, no, yo creo que puedo hacer eso sola. Y la verdad, prefiero hacer eso a estar esperando a que tu jefe a última hora no te deje salir o lo que sea. Está bien, llévala. Pero pides factura para que pueda meterla a gastos y después deducirla. Claro que sí, yo pido factura. Vale, ok. Chau, mamá. Adiós. Buen día. Elena. Elena. ¿No está? No puedo creer que se le haya olvidado que hoy salían temprano. Pues sí, pa, pero yo creo que si no te marcamos a la oficina, seguiríamos esperándola. ¿Pero dónde andará? No sé. Ey, nada de videojuegos. Recuerden que a su mamá no les gusta y menos entre semana. Eso era antes, pa. Ahora mi mamá es muy distinta. ¿Cómo que muy distinta? Ay, papá, no me digas que no te das cuenta. Bueno, sí le he notado un poco... ¿Un poco? Bastante. Ella ha cambiado mucho. ¿Por qué dices eso? Porque es otra. Y cuando digo que es otra, lo es. Te voy a enseñar algo. Ven. Ah, la computadora. ¿Qué? ¿Qué? En el Friends dejé la opción activada para poder ingresar a todas las cuentas de la computadora. Elena, ¿y yo para qué quiero ver tu perfil en Friends? No, el mío no. Sino el de mi mamá. ¿Qué? Chécalo. La pasamos genial. No cabe duda que lo nuestro se llama destino. Fernando Mancilla. Nos vemos mañana. Sí, en otro lugar. Quiero enseñarte que formes parte de mi mundo. ¿Dónde? Nos vemos. en mi departamento. Está bien. Pásame tu dirección. Que les vaya muy bien, oye. Ya veo. Cuídate, ma. Te quiero. Adiós. Mi amor, te dejé el dinero de las caminaturas en un sobre ahí en el cajón te sirve. Sí. Que no se te olvide que eres el amor de mi vida. Ay, preciosa, te adoro. Adiós, mi amor. Bueno, pues, bienvenida a mi mundo. ¿Esta es tu casa? Sí, esta es mi casa. Ay, está un poco vacía, ¿no? Bueno, es que como se acerca la temporada otoño-invierno, mandé tapizar los muebles. Digamos que quedó un estilo minimalista. Ah, sí, eso sí. ¿Y qué cuentas? Bueno, pues, para dos personas como nosotros, que ya tienen una historia, las palabras salen sobrando, ¿no? Espérate, Fernando, ¿qué te pasa? Nuestro destino es estar juntos. Además, no te asustes, eres una persona madura, con amplio criterio. No, no, suéltame, estás muy equivocado. Hay algo de mí que tienes que saber, y es que yo soy una mujer casada. Práticame algo que no sepa. ¿Qué? ¿Tú crees que soy idiota y no te mandé a investigar? Todo lo que pusiste en tu perfil de la red es una mentira. ¿Entonces por qué has insistido tanto en verme? Yo al principio creí que eras una buena candidata para invertir, pero cuando supe la verdad, decidí que no me voy a ir con las manos vacías. Y como tú no quieres tener sexo conmigo, pues, mi silencio te va a salir muy caro. ¿Qué te pasa, profe? ¿De qué estás hablando? No sé cómo le vas a hacer para conseguir el dinero que yo te pida. O tu maridito, tus hijos y todas las personas de la red se van a enterar que eres una mentirosa y además que eres mi amante. ¡Eso es una infamia! ¿A quién crees que le van a querer cuando se enteren que tú y yo estuvimos solos en mi departamento? O sea, piensa. ¿Sabes? Para mí en la tarde quiero que me des diez mil pesos. Me los llevas al restaurante de siempre. Y ya vete, por favor. No voy a hacer que se te haga tarde. ¡Eres un cerdo! Ay, ¿de dónde voy a sacar yo ese dinero? ¿De dónde? ¿De dónde? Espero que te quede muy claro que esta es la primera y la última vez. Eso no lo decides tú, lo decido yo. Ayer nos estamos viendo a las redes para decirte cuánto y en dónde me entregas más dinero. ¿Dicen que los trajo la mamá de uno de sus compañeros? Sí, papá, la mamá de Ledesma. ¿Dicen que los trajo la mamá de uno de sus compañeros? ¿Bueno? Sí, buenas tardes, señorita. Sí, habla el papá de los niños. ¿Cómo que no se ha pagado la colegiatura? Mire, mañana mismo sin falta voy a pagarle, yo personalmente. Gracias. Niños, a su cuarto. ¿Por qué? A su cuarto, niños. Guillermo, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Dónde andabas? ¿Qué te pasa? ¿Con Florian? ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? ¿Con Florian? ¿Pagaste la colegiatura? Sí, de ahí vengo. Ah, sí, ¿en serio? ¿Y por qué me acaban de llamar de la escuela que no has pagado las colegiaturas? ¿Eh? Dime la verdad. ¿Hay otro hombre? ¿De qué hablas? Por supuesto que no. ¿Entonces qué pasa entonces? ¿Por qué las mentiras? ¿Por qué gastas tanto dinero? ¿En qué? ¿En qué gastas? ¿Qué está pasando? No, no, no pasa nada, Guillermo. Nada. No pasa nada. Hola, guapa. ¿Qué puntual? ¿Te abro? ¿Qué pasó, preciosa? Pues que no te abrí. De veras que tienes ganas de verme. Bueno, aquí te espero para que me des lo que es mío. ¿Toño? ¿Quique? ¿Quique? No puedo creer lo que nos hiciste. Tantos años. Nuestros hijos. ¿Y quién es un amante? Te vi entrar a su departamento. Fernando Mancilla. Tu ex de la escuela. Enrique y Toño se van conmigo. Ya tendrá las noticias nuestras. Fernando no es mi amante. Me está extorsionando. Me amenazó con contarle a Guillermo y a toda la gente de la red que éramos amantes. Le di todo el dinero que me pidió y de nada sirvió. Te dije que no te expusieras y que si lo ibas a hacer fuera sin mentiras. Ahora quedaste vulnerable. Yo no sé qué voy a hacer, amiga, por inventarme este mundo. Ahora resulta que mi vida, la que tanto amo, se está yendo. La respuesta es simple. Vas por tu vida. Yo como abogada te apoyo. Amigos y amigas conocidos de esta red, quiero aclararles varias cosas. Mentiras que por presión social, por mi poca autoestima y satisfacción personal, tuve que poner inventarme una vida inexistente que ahora está por liquidar mi vida real. Con tu firma bastará para iniciar los trámites de divorcio y que así puedas seguir tu vida con el hombre que quieras. Guillermo, en mi vida no hay otro hombre más que tú. Por favor, yo mismo te vi entrar y escuché lo que te dijo por el interfón. No, él y yo no tuvimos nada que ver. Si acaso comimos un par de veces. Yo le mentí al principio diciéndole que era soltera. ¿Por qué mentir? Porque no me gustaba cómo era mi vida. Me sentía tan insatisfecha en tantos sentidos. Pero cuando le dije que era casada, lo primero que hizo fue pedirme dinero a cambio de no revelar mi supuesta infidelidad. No te creo nada. Y ya mis abogados se van a encargar del resto. Por favor, Guillermo. Tienes que escucharme. No, no me digas nada. Voy a recuperar mi vida. Miren nada más quién está por aquí. ¿Y a qué dos o no? Vengo a decirte que yo misma he contado toda la verdad en el Friends y que no me interesa quedar bien con nadie que llevo años sin saber de ellos. Y me urge recuperar a mi marido y a mis hijos. ¿A quién qué decir? Así que te exijo que le cuentes a mi marido que jamás tuvimos nada que ver tú y yo. Sí, pues tranquilita. Aquí el que decide cuándo se acabe esto soy yo. Y el dinero que me has dado no basta. Ahora que si quieres que limpie tu honor te va a salir una muy buena lana. Lo que sea. Dime cuánto va a ser. Lo que sea porque lo voy a encontrar. Mira, como somos cuates te lo voy a poner barato. 50 mil pesos. Y como a ti te urge lo quiero para mañana. mañana a las tres en el restaurante de siempre. Ahí te voy a entregar tu maldito dinero. Ay, mujeres. ¿Qué pasó, Linda? ¿Traes el dinero? ¿Qué pasó, Linda? Sí. Solo quiero que me digas que si te lo entrego vas a hablar con mi marido y le vas a negar que nosotros tuvimos una relación. Por supuesto. Ya parece que alguien como yo se iba a fijar en alguien como tú. ¿Traes o no traes el dinero? No. Solo traje esto. Grabé nuestra conversación de ayer y la de hoy. Y es todo lo que necesitaba. ¿Para qué? Listo, amiga. No seas ridícula. ¿Qué estás hablando? Señores, es todo suyo. ¿Quiénes son estos señores? ¿Dónde están hablando quiénes son estos señores? En nombre de mi representada jurídicamente y por las evidencias obtenidas quedas detenido por extorsión. ¿Cuál de ti? Llévenselo. ¡Dévenselo! ¡Dévenselo! Sí, claro. En un rato más tiene la colegiatura sin falta. Hasta luego. ¡Qué rico huele! Les estoy preparando sus platillos favoritos. Ay, mi amor, tampoco es necesario que te desvivas cocinando. Yo lo hago encantada. Y no por culpa, ¿eh? Sino porque como antes sigo amando a mi familia y los quiero seguir consintiendo todo el tiempo. Ay, qué lindo. Nosotros también te amamos. ¿Y tú? ¿Tú me amas? Como el primer día. Perdóname. Por... por todo. Por siquiera pensar en otro hombre. Por poner mis ojos y mis pensamientos en otro. Que no te quede duda que mi amor siempre ha estado y va a estar contigo. Ya Florian me había puesto al tanto. Del tal Fernando resultó una pichita. Sí. Ya antes había extorsionado a otras mujeres que por miedo no lo denunciaron. Inclusive, el departamento en el que vivía era de una novia. y aprovechando que estaba de viaje le vendió todos los muebles. Le descubrieron que ostenta un título falso en finanzas con el que defraudó a mucha gente como asesor financiero. Así que le espero un largo proceso. Pues qué bueno. Y ojalá que se refugie en cárcel. Llegate y te adormen. Te adormen. Te adormen. Te adormen. Llegate. Amigas y amigos. Pensaba abandonar las redes sociales pero creo que son una herramienta muy útil que son buenas pero que deben usarse con responsabilidad. Les dejo una foto donde estoy con mi familia. Ellos son lo mejor del mundo para mí. ¿Seguro que ya terminaron la remodelación? Sí, señorita. Miren, los albañines se la aventaron en un solo día. Pues sí se nota. Pero qué mejor que esta casa sea un lugar para enseñarles a los niños y no una guarida para malvivientes. Eso sí. Oiga, ¿de dónde me dijo que venía usted? De Monterrey. Ay, de tan lejos.